Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estéis todos muy bien y de nuevo daros las gracias y la bienvenida a los nuevos que habéis entrado a mi canal. Así que nada, hoy tengo preparado hacer una receta de rechupete. Mirad, me han regalado esta olla presión y la voy a utilizar. ¿Con qué receta? Pues mirad, vamos a hacer hoy unos codillos de cerdo, ¿veis? En salsa. Así que ahora os vamos a decir los ingredientes que vamos a utilizar y veréis que rápido lo hacemos, porque en esta olla tiene que salir buenísimo y rápido, rápido, rápido. En primer lugar, cogeremos los codillos y le echaremos sal y pimienta por los dos lados. Una vez tengamos echada la sal y la pimienta, los reservaremos. A continuación, cogeremos una sartén, le echaremos aceite de oliva y una vez que tengamos el aceite calentito, incorporaremos los codillos con mucho cuidado de no quemarnos. Y los sellaremos y los sellaremos por los dos lados. Los dejaremos que queden un poquito doraditos, no mucho, un poquito solo. Una vez que los tenemos ya dorados por los dos lados, los sacaremos de la sartén y los dejaremos dentro de la olla a presión. Quitaremos el exceso de aceite que tiene la sartén y con este poquito de aceite, sofreiremos la verdura. En primer lugar, sofreiremos la cebolla y el pimienta. Lo moveremos y dejaremos que la cebolla poche un poquito, que coja un poquito de color. Una vez que la tengamos con un poquito de color, incorporaremos los dientes de ajo, que los echamos en este momento para no quemar, o sea, para que no se nos queme. Lo moveremos, dejaremos que coja un poquito el sabor e incorporaremos la zanahoria. Moveremos también y pondremos el tomate. Esto lo dejaremos que esté durante tres o cuatro minutos. Una vez que tengamos ya sofrito, echaremos el pimentón dulce. Lo moveremos para que no se nos queme, porque sabéis que si el pimentón se quema, amargaría. Y incorporaremos las dos hojas de laurel. Una vez que haya reducido el alcohol, cogeremos la olla a presión y meteremos toda la bebida. Y ponemos la cobertura en nuestra olla, encima de los codillos. Lo moveremos un poquito. Y a continuación echaremos agua, solo hasta cubrirlos, no mucha, solo hasta cubrirlos un poco. Moveremos. Echaremos media pastillita de caldo. La moveremos y cerraremos nuestra olla. Pondremos punto dos y la dejaremos hirviendo durante cuarenta minutos cuando la válvula empiece a soplar. Bueno, os he hecho un orgullo de... Pues me faltan diez minutos. Cuando acaben de cocírselos diez minutos, dejaremos que escape el vapor y luego lo enseñaremos. Pero lo que os quería comentar es lo siguiente. Mirad, esto es la piel que le hemos quitado los codillos. Yo lo he hecho a trocitos, ¿veis? Y esto lo vamos a hacer ir con una abundante aceite. Le echaremos sal y haremos unas frijas cortesas. Que están para una cervecita buenísima. Así que nada, hasta dentro de un ratito. Bueno, ya han pasado los diez minutos. En total, cuarenta minutos. Que lo hemos terminado en la olla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Apagamos la olla, la vamos a quitar del fuego y voy a decir lo que os he comentado. Vamos a poner una sartén con la abundante aceite y vamos a abrir las cortezas. Ahora, como os he comentado, vamos a echar las cortezas que tenemos, que el aceite ya está bastante caliente. Con mucho cuidado porque saltan bastante. Y las vamos a dejar que se frían bien, 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 hasta dejarlas muy tostaditas. Ahora, hemos abierto la olla a presión, mientras que se nos hacen las cortezas. Y vamos a sacar el codillo de la olla. Como veis, ha quedado muy tierno y se deshace. Lo pondremos en una bandeja. Lo colocaremos todo. Y del trozo que teníamos grande, hemos hecho dos. Ahora cogeremos el caldo. Vamos a cogerlo y lo vamos a hacer así porque pienso que tiene mucho caldo. Entonces, lo vamos a triturar. Y conforme lo vayamos triturando, veremos si nos hará falta más caldo o no. Pondremos todo en la jarra de la batinora y lo batiremos. Yo lo dejo bastante fino. Podéis dejarlo a trocitos si queréis porque también está bien. Una vez que lo tengamos todo ya batido, como veis ha quedado una salsa fina, lo echamos por encima de los codillos. Y como veis, ya está la receta terminada. Amigos, ya hemos terminado la receta de hoy. En una hemos hecho dos. Mirad, los codillos en salsa picante que están deliciosos y pican un poco. Si no lo queréis que piquen tanto, lo que tenéis que hacer es quitar la cayena antes de triturarlo. Yo os quedé triturado y hago así. Pues pica más. Pero bueno, a nosotros nos gusta y está delicioso. Bueno, y para que veáis que hemos aprovechado la piel de los codillos, mirad qué cortezas. Qué pinta tiene. Y están... Mmm... 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 Deliciosas. Esto con una cervecita está riquísimo. Pero bueno, amigos. La receta de hoy. Espero que os haya gustado. Las dos recetas que hemos hecho. La principal y aprovechar la piel del codillo. Y nada, como siempre deciros que si os gustó, dedito hacia arriba, comentad, compartid y suscribiros. Y no olvidéis activar la campanita para que todas mis recetas os lleguen. Así que nada, un besito muy fuerte y que seáis muy, muy, muy felices. Hasta el próximo vídeo. Chau. 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 Chau.